Amigos, mientras paseo la manadita les comento, les cuento que ayer me habló la señora Lola, me habló para decirme que Muñeca y Cacho están súper bien, súper bien adaptadas y que se la pasan juegue y juegue todo el día y que ella está encantada de tenerlas. Desgraciadamente ella no me ha mandado fotos, pero creo que su hija va a ir en 15 días para que ya nos manden fotos y videos de Cachito y de Muñeca, pero quiero decirles que la señora Lola es uno de los pocos adoptantes que nos ha llamado tantas veces, por ejemplo, ahora que dimos a Eva en adopción, pues el adoptante no nos ha llamado ni una vez para darnos videos ni nada, yo le tuve que hablar para decir, no sé, mándanos unos videitos, pero doña Lola solita, solita nos habla cada semana y ella hace un esfuerzo por hablarnos porque tiene que subir a la punta del cerro o subirse a un árbol o alguna situación así para poder agarrar señal de donde vive, no hay mucha, pero se da la molestia de hablarnos, estoy encantado con el adoptante, con la señora Lola y feliz de que Cacho y Muñeca estén felices y bien adaptadas. Dice que Cachito ahora ya persigue a Lagartijas también junto con Cacho, todo el día se la pasan ahí jugando, cazando a Lagartijas y luego en la noche duermen adentro de la casa, que ya les había dicho, en el sillón que Cacho destrozó y también las camitas ya las destrozó Cacho, así que ahora pretendo mandarle unas camitas, ya ven que ayer nos donaron unas, así que le voy a donar unas camitas para que, para mandárselas, para mandárselas ahora que su hija va a ir, aprovechar que va a ir y espérenme tantito, vente Benji, vente Tilly, es que ya va linda y las personas le tienen miedo a linda, como está grandota, vente, 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 bueno al rato les sigo contando más amigos, bye.